El diálogo avance El diálogo avance El diálogo avance El diálogo avance No van a perder derechos No van a perder derechos ¡Míralos! ¡Míralos! Nuevas figuras contractuales Nuevas figuras contractuales Nuevas figuras contractuales Figuras contractuales actuales de su reforma, de su mejora, que vayan en la dirección de facilitar el empleo indefinido. Yo comprendo que ustedes tienen la inquietud y la necesidad de saber exactamente cuáles van a ser las reformas contractuales, el empleo indefinido. ¡Buen cabrón, saldrás tú! No hay ni se desprende del documento, nuevas figuras contractuales. ¡Vayan en la dirección de facilitar el empleo indefinido! No van a perder derechos.